Eh, mierda, el pozo. ¿Puedo saltar para salir más rápido? Básicamente no. No, no, no gano nada. A ver, vosotros. Os te gusta el sombrero de vaquero. Se ha echado novia a esta y dice, ah, ya no podremos salir tanto justos. ¿Qué va? Yo no dejaré que las chiquillas me manden, ¿sí? Ya veo. Sombrero de vaquero es nada más que para aparentar. ¿Por qué me haces un calzonazo? Coño, no sabía que podía gritar en esto. A ver, ¿qué cojones hago? Debería dejar de perderme. No acabo de empezar el juego, ya estoy un poco desorientado. Vale, aquí hay algo. Es evidente que brilla. Ajá. Has encontrado suficientes cartas para conseguir un nuevo marcador de estos. Cómpralo en la tienda. Después de la clase. Mola. Te dice, justo te invade la pantalla esta el profesor así. Después de la clase, desde luego. Creo que había unas cuantas más escondidas, pero... Va, qué demonios. Voy a hacerlo. Me quedan nada. Dos o tres están por ahí desperdidas. Que yo viera la otra vez cuando probé esto. No tardaré mucho. Si consigo saltar bien, voy a coger las cosas que están descaradas a la vista. Coño, esta no la había cogido. A ver, quiero cogerlo de ahí arriba y ya voy a la clase de verdad. Aunque no parece que tenga mucha... Tengo que haber cogido más impulso. ¿Qué le den? Lo cogeré después. Me falta gente con la... Voy a hablar con estos mongos. Buenas. ¿Sabes que ese cabrón está cerrado, ¿verdad? ¡Duh! Estoy practicando para mañana. Cuando se va a estar lleno de mujeres. ¿Ese tipo de cosas necesita practicar? Eh, perdóname, pero mis padres me dijeron a ver películas R-ratedes. Así que creo que sé un poco más sobre esto que tú. ¿Ok? Vale, esta... Dice, ¿no te das cuenta que la... Que el edificio está vacío? Bueno. Están hablando todos a la vez. Calla, calla, calla. Vale, ya está, se han callado todos. Eh, eso, que estaba espiando ahí. ¿No te das cuenta que estaba vacía? Estoy practicando para esta noche cuando esté llena de chicas. Y a ver, los otros. Que ya puedo, ya podéis... Ah, están empezando nombres para bandas. ¿Por qué no están en clase de Olyhander? ¿Estás brindando? Un chico que me maté en esa clase de año pasado. He oído que eran un montón de niños, Phoebe. Bueno, he oído que eran un montón de niños adultos y el coche los tiró de un clifo. Sí, porque estaban tarde para la clase. ¡Bien te vas a correr, chico! Ahora, ¿dónde estamos, Quinn? Vale, le he preguntado... Están empezando nombres para bandas. Y ha dado su idea. No me acuerdo ya. Whispering Rocks, creo que son las piedras usurrantes. Y... Y dice... ¿Por qué no estáis en la clase de Olyhander? Olyhander se llama el profesor. Y he dicho... Ah, ¿estás de broma? Así el otro... El año pasado, unos cuantos niños murieron por... En esa clase. Hombre, qué bien me subo a las cuerdas. Y me parece que algunos de ellos fueron por llegar tarde. Así que mejor que te des prisa. A ver... Esta vez, de verdad. Vale. Las animaciones están cojonadamente hechas, hombre. Y el diseño... ¡Oh! Un... Un Challenge Marker de estos. Un... ¿Cómo se llamen? Tengo nuevos... Nuevo... He subido un nivel y dice que tengo nuevos puntos de poderes. Pero no sé... Cómo se usan ni si me sirven para algo. Te imagino que después de la clase a lo mejor me explicarán más cosas. Tendré que superar algún tutorial. ¡Uh! Espérate. Otra punta de flecha que es dinero. Vale. Vamos a la clase. Esta es... Nuevo poder al rango 10. ¿Y cuánto subió? Dos al... O sea, que debe ser fácil encontrar las cosas estas. Vale. No, porque no hice que pruebe a deslizarme por aquí. Es una cosa que ya sabía hacer. Pero si me van a dar algún premio yo lo hago. ¡Oh! Solamente una hostia. Hostia. La señal es super inquietante. Dan ganas de ir a clase. Parece... Parece algún marcador de jefe. Parece como al jefe por aquí. No es que se mate a correr el personaje, pero tampoco va lento. Dejalo ver algún botón pay más rápido. Ah, aquí saco el menú. Tengo... Supongo que los tres cerebros sean punto... Toques de vida. ¿Qué pasa? ¿De dónde vas? ¡Shh! I snuck out. That class is a death trap for crazy people. Listen, the coach is strong. At the start of class, he pulls you into his mind. And then there's nothing you can do about it. But once you're in, you can use these smelling salts to sneak out. Take mine. I don't need them anymore. I'm calling my parents to come get me before I get hurt. Too late. Too late. Bobby. Hey, kid. You owe me five arrowheads for this week's protection service. Coss it up, my loser. Or you'll be coughing up bloody tea. Hey, leave them alone. I heard a rumor that you were raised in the circus. Well, let me put this in terms you'll understand. I'm the strong man around here. Wow, it's a lot of oídos. Yeah, we'll settle this on the battlefield. Vale. Varias cosas. Para el que no lo haya entendido, ¿vale? Te he explicado que en la clase que el profesor te mete en su mente y no puedes hacer nada para evitarlo. Pero si utilizas sales de estas como para despertar a la gente, que utilizan, que yo no sé muy bien cómo funciona, pero las sales de estas para oler, puedes salir, puedes escaparte. Y dice, me voy de la clase, esto es demasiado peligroso, voy a esperar a que mis padres vengan antes de que salga herido. Y ha venido el matón, que es el... ¿Pelirrojos pueden ser matones? ¿Es una cosa que ocurre? ¿No? ¿No se ríen de ti en clase con las pecas? Solo digo... Es raro, es distinto. Pelirrojo es raro, es el diferente. Usualmente, que el matón sea el pelirrojo me suena extraño. Pero vale. Ya sabéis cómo son los chiquillos. A todo el que sea un poco distinto... ¡Ah! Yo qué sé, cuatro ojos, navaje por tener gafas, ya está, ya está liado, ya tienes el mote. Pues, vale, el cabeza de zanahoria este, que es un palillo. No le dan de comer, por lo visto, y con los siguientes así colocados también te puedes meter con la gente. ¿No? ¿No? Esto por no llevar aparato. El aparato hace milagros. Vale, el chiquillo ese, la especie de zanahoria azul, dice que es el matón de la clase. Y que... Y que nos veremos en el campo de batalla y no sé qué más. No recuerdo totalmente muy bien qué ha dicho. Bueno, le dijo al otro chiquillo que le debía cinco cabezas de estas, el dinero este, lo de las puntas de flecha psíquicas. Que le debía cinco para el servicio de protección, que está organizadísimo ahora mismo de ser el matón de clase. Tienen servicio de protección y todo a lo mafia. Y que no se lo había pagado, que le va a dar una paliza y no sé qué. Ha habido un poco de rifirrafe con él y luego dice que te mata y esas cosas. Que nos veremos en clase en el campo de batalla. Así que creo que ya en tu diario puedes encontrar lo que has hecho ahora mismo. Puedes guardar y eso y... Sí, es el menú de pausa. Este es el diario, está bien. En esta página puedes ver las cosas que has encontrado. Muy bien, tengo una de una que no sé para qué sirve todavía. Las cosas que tengo compradas, las... Luego supongo que debería ir a ver al Bedel para comprar cosas. Me lo explicarán después, imagino. Ah, mira. Aquí está la lista de objetivos. Completar la... Pista de obstáculos del entrenador Oleander. No sé si me voy a acordar del nombre de Oleander. Ah, estos son recuerdos. Supongo que sean vídeos, parece la galería de vídeos. Esto es el mapa. Estupendo, me parece. Esto es muchísimo grande. Y poco más. Vamos a la... ¿Puedo hablar con la gente? Voy a hablar con la gente. Vale, que... Se parece que está en trance mientras proyectan su psych al del profesor. Lo cual es cojonudo. Es alucinante. Vamos a hablar con el profesor. Tío, ¿verdad? Realizas que para tomar mi curso, tengo que sacarte a ti en mi mente. Y tienes que reivindicar cada memoria de cada batalla que he vivido. Sería hermoso. ¿Estás seguro que no te gustaría ir a la luz primero en la luz? Te deja elegir. Bueno, dice... Estoy listo para el entrenamiento básico este de... No sé exactamente cómo decir basic planning, pero sería el entrenamiento cerebral básico, supongo. Estoy listo para participar en el curso. ¿Te das cuenta de que entrarás en mi mente y revivirás todas mis batallas y todos mis recuerdos? Etc, etc. ¿Sí o no? Sí. Molaría que si dijeras no, te dije a ver qué cojones estás haciendo aquí. Entra de todas formas. Pero bueno, sí. Dios, como ha cambiado el vídeo. El juego tiene ya unos cuantos años. Me parece que en los vídeos se va a notar la diferencia de resolución. Madre mía, se ve borrosísimo. Pa' adentro. Así que, este es el mundo mental. Parece que un oficino de la dentista. Un oficino de la dentista. Es un oficino de la dentista, chicos. Y estoy aquí para recrutarles para el mejor trabajo del mundo. Ser un psico-naut. Es sobre luchar contra la libertad mental. ¿Estás listo para enfrentar la tortura, la insanidad y la muerte? Porque esta es tu última oportunidad de chiquitar. ¡Oh! ¡Yo, señor! Me gustaría chiquitar, por favor. ¡Tú tarde, soldado! Pero tú dijiste... ¡Hay solo una manera de salir de aquí! ¡Lluchando! ¡Vamos a uno de estos chiquitos que me sacarme en un cajón! ¡Vamos a ti! Una vez que lo haces, la guerra está en el camino. Vale. Eh... No voy a moverme. Vale. Tenemos que... Ya. Dios mío. ¡Vamos! Va a aparecer... Estamos en la mente del profesor. Va a aparecer en cada momento. Seguro que me va a estar hablando en todo momento. Así que intentaré resumir lo que ha pasado rápido. Hemos entrado en la mente con el chiquillo este que estaba esperando. Eh... Nos ha explicado el profesor que estamos dentro de... Que... ¡Oh, Dios! ¿Qué me ha explicado? Ya no me acuerdo. La madre le parió. Así que he puesto vuestra última oportunidad para rendir y salir fuera. Vale. Quiero rendirme. Ya sé. No me estoy moviendo pero estoy explicando. Puedo poner la pausa que te den. Vale. Eh... Dice... Ah, yo quiero rendirme. Dice... ¡Demasiado tarde! Pero se acabo de decir la única forma de salir de aquí es luchando. Así que... Básicamente los... Los niveles son la mente de la gente lo cual mola. Pero bueno, vamos. ¿Puedo pegarle a este? ¿A mi compañero? ¿No? Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale, vale. ¡Fuérdate de alguien de tamaño o más grande como yo! ¿Qué tipo de obstacle course es esto? ¡Ese niño se fue matado! ¿Un obstacle course mental? ¡Ese hermoso! No está muerto. Su projección astral se fue derramada de mi mente. Y también te derramaré tu projección astral si no te muevas ahora mismo. ¿Qué clase de... 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 ¿Qué clase de... 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 de obstáculos es esta? Ese niño acaba de morir. Zenón no ha muerto solamente lo he... echado de... de mi projección astral. Vamos, es una... esta de plataformas. Vale, y... las movidas estas que parecen recuerdos... Ah, lo van a explicar. ¡Relax! ¡Ese es solo un pigmento de mi imaginación! ¡Puedes correr directamente a través de los pigmentos! ¡Espera que te salgas! ¡Y cuando te salgas te salgas nuevos poderes psíquicos! ¡Ese es solo un pigmento! ¡Puedes correr! ¡Hacenlo, soldi! ¡Vamos! ¡Ese es el pigmento! ¡Soy un premio! ¡Puedes morir! Vale. Eee... En la mente, por esto, en los niveles hay... Estos son fragmentos de imaginación, básicamente. Y... que coleccionar 100 te harán subir de rango. O sea, aquí todo te harán subir de rango. Si subes de rango a lo suficientemente alto ganarás nuevas habilidades psíquicas. O sea que coleccionar las otras cosas de antes, los ojos esos, me van a subir niveles, coleccionar 100 de estos en los niveles, me van a hacer subir niveles y cuando llegue a cierto nivel me van a dar poder. O sea que hay muchas formas de subir de nivel, lo cual está bien. Y hacer el 100% me parece que lo voy a descartar. Vale, esto es... Dice, ¿a qué estás mirando? Todos tenemos carga emocional y literalmente... Es una carga, es una... Estoy buscando experiencia que tiene... Es un... Míralo. Hay que encontrar una cosa de estas. Vale, vale, vale. Que hay que... Van a ser como maletas las cargas. Y hay que buscar su... Su etiqueta como las que te ponen los aeropuertos y toda esta movida. Así que estupendo. No sé para qué sirve coleccionar eso. A lo mejor subiré de nivel también. Imagino... Vale, cogemos todos los dibujitos. Mola, porque como son recuerdos como imaginación, son soldados cayendo y tanques y cosas así. Y uno con el paracaídas. Este ya lo tenía, pero vale, lo tengo repe. Luego se lo cambio a algún otro chiquillo. Voy a ir cogiendo todo lo que pueda. Y aquí hay otra etiqueta. Pero no hay bolsa, no hay... No hay maleta. Así que no tengo ni idea, madre mía. Se camuflan con el entorno muchísimo los fragmentos de memoria. Que parecen de escenario, míralo. Y me voy a saltar la mitad. Pero... Es bueno. Espero coger todo lo que pueda. No es obligatorio. Ah, espérate un momento. No había visto esta cuerda. Es por aquí. Son todo cosas de guerra y... Y cosas así. Mola, eh, 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 eh. Ya voy. Me está metiendo presa las... No sé que sean más graciosas o algo. No creo que las traduzca. Solo hay una cierta cantidad de cosas que voy a poder traducir mientras estoy aquí plataformeando. ¿Hay algo por ahí? Es que... No quiero perderme nada. Este juego no es para mí. No quiero dejarme las cosas por ahí sueltas, pero hay demasiadas. Y se camuflan. Au, au, au. No, no debería meterme ahí. Vale, a ver. Vamos a aprender a plataformear. A estas alturas ya debería saber cómo es esto. Mierda. Pensaba que podía apurar. Calidad de vídeo. No podemos pasar esto. Esto es estúpido. Parece que un test. There's probably a secret, more advanced route. What's that supposed to mean? You think you're more advanced than me, new kid? Sorry, what? I'm not stupid. You're stupid. The coach is stupid. The whole camp is stupid. That thing flying at you is stupid. What's flying at me? Whoa! Bobby Zeltz's foot, that's what? You stupid new kid. Yeah. Oh, thanks for saving me. Well, actually, I was saving this plant. Huh. Never seen one so meaty before. I have. It's been appearing in this creepy nightmare I keep having. You're having nightmares? Oh, I've been reading about how to fix those. Will you let me see one? Hmm, no. Vale. La chiquilla está abajo y más o menos, pero creo que hay que bajar abajo de todas formas. O sea que hemos hecho un poco el tonto. Vale, voy a poner pausa cada vez que hay un vídeo más o menos largo. Lo siento si rompe un poco la estructura, pero si hay alguien que por el motivo que sea no sepa inglés, más o menos que sentir un poco de la copla. ¿Vale? Labor social. Nos hemos encontrado con el chiquillo. Ah, esta prueba es imposible. Tú, a lo mejor hay otra ruta más avanzada. Dices tú. O Ras, Rasputín. Yo, eh... Dice, ah, esto es estúpido. Tú eres estúpido. El campamento es estúpido. El entrenador es estúpido. Mira eso de ahí que viene hacia ti volando. Ves estúpido también. Y pum, va a patar en los huevos. En la espalda. Te caes. Te salva la chiquilla. Tiene pesadillas. Tú dices que... Rasputín dice que ha estado leyendo sobre las pesadillas. Y no sé qué encuentro un poco así. Porque como es la chiquilla que le ha enfocado a la cámara más tiempo, imagino que habrá algún tipo de romance con ella. Es como funcionan estas cosas. Ruta clasificada. Yo quiero ir... No debería haberme tirado. Vamos a no tirarnos por ahí. Cuando hay más cosas que coger. Cállate, hombre. Que no pongas cien mil cosas para coger si no quieres que las coja todas. La chiquilla esta... ¿Por qué te has quedado con la planta? Sí, venga. Una pesadilla. Ensáñamela. Dice que le enseñara las pesadillas para ver qué podía hacer. Al Rasputín parece que está muy... No sé. Lo de los poderes psíquicos le mola. A ver, esto se va para volver para arriba. No hace falta que vuelva. Vamos a coger cosas voladoras. Esto se va a caer. ¡Ah, mierda! Segunda plataforma ya me he caído. Bueno, puede ser peor. Puede ser la primera. ¡Ugu定! La primera... ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina